Sí, yo quiero señalar simplemente de que no nos dejemos engañar cuando decimos que llevamos a acuerdo o tenemos puntos en común, porque se nos ha venido señalando eso hace cuatro meses. Se nos decía que teníamos puntos convergentes, no digo con el gobierno, estamos de acuerdo en muchas cosas y nunca los vimos, la verdad, nunca los vimos. Entonces, ojo con eso. No porque yo diga que no es nuestra labor ser parlamentario, ser el parlamento, ser el gobierno, estoy validando los acuerdos que se pueden generar, que yo no sé cuáles son. La verdad, a mí me sorprende porque la oposición dijo que no iba a entrar a negociar con la alianza. Entonces, ahí también hay que aclarar eso. Lo que yo creo es que aquí, insisto, tiene que elaborarse un plan, ya, política de Estado, que nos permita avanzar en hacer que el sistema público crezca, se desarrolle, se ejemplar y que tengamos un sistema privado que dé garantías. Es lo que se ha planteado. Y si queremos realmente, o tenemos la duda, ya le digo a la senadora designada, si queremos representar realmente, si queremos representar realmente, primero escuchemos, primero escuchemos a la mayoría, que es muy importante. Y no le tengamos miedo, 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 no le tengamos miedo a levantar, me parece que un plebiscito, un plebiscito, para realmente saber cuál es la opinión de la mayoría, de la gente. ¿Ya? Si hoy día esa mayoría se expresa, hagamos política en función de eso. Muchísimas gracias Camila Vallejo, Andrés Benítez, Camila, Juan Manuel Solés y Diana Fumbay, muchas gracias por venir esta noche.